Hola a todos, soy DomPJC y esto es Rome2 Total War y ya estamos aquí en la campaña por la gloria de Esparta que bueno, cada vez está yendo mejor, ya en el capítulo anterior, pues bueno, es cierto, porque me acabo de dar cuenta ahora prácticamente que lo que viene siendo los excedentes de alimento están bajando, ¿no? su ritmo y el dinero está aumentando, aquí veréis que es menor al anterior, ¿por qué? porque he puesto que paguen menos impuesto ¿para qué? para que sean más felices y quiten, pues dejen de estar tan infeliz y bueno, pues no sé, que se pongan un poquito mejores también puede ser porque a lo mejor he metido esta unidad aquí dentro y por ello pide 4 de alimento, ¿no? a lo mejor, no lo sé, no lo sé bien, aquí lo que teníamos que hacer, vale, ya recuerdo, era finalizar turno aquí estamos con la tecnología de investigar de precios fijos, la cual nos desbloquea lo que viene siendo la posada y la posada, ¿qué es lo que hace? menos 3 al orden público por miseria, pero más 6 por alimento más 2 de experiencia a toda la gente, más 10 a la riqueza en la galería bien, aparte de esto, esta, o sea, cuando yo pillé la posada, antes de pillar la posada debería pillar algo que controle el orden público, como por ejemplo santuario de Ares los santuarios estarían bastante bien más 2 de influencia helénica, más 3 de riqueza, vale más 5 la moral de la unidad en reclutarla ¿lo ves? esto no estaría nada mal vale, santuario de Ares santuario de Efesto, nuestro amigo Efesto, chaval ay, pobre Efesto, en fin más 2 al orden público, a ver, y este era más 3 este me interesa un poquito más 60, más 2, más 5 bueno, más 5 la riqueza por industria eso también está bastante bien, ¿eh? eso también está bastante bien luego tenemos santuario de Zeus más 3 al orden público, más 4 a la influencia cultural a la riqueza prohibiente ojo, este no estaría nada mal lo que pasa es que como veis que cuesta bastante, ¿no? pero no estaría nada mal más 4, más 4 en vez de más 3, más 4 al orden público más 3 a la tal bueno, bueno, bueno pues este me mola un poquito más bosque sagrado oh, me mola, me mola me mola bastante me mola bastante pero bueno, eso es en Atenas en Esparta de momento no podemos hacer nada y por aquí supongo que también ah, mira, por aquí sí que podemos hacer esto santuario de Atenea ah, amigo mío aquí van cambiando está genial esto más 3 fijaos, este es alimentos y orden público este, el de Posidón sería el que más me interesa sí, el que más me interesa ahora mismo o sea, más que cualquier cosa lo veis este es más 4 al orden público o este incluso, ¿no? es que claro, este pierde eh, edicto para promover la filotropía menos 10 al coste de conversación de los edificios vale más 5 es que, uff todo esto hay que pensarlo cuidadosamente porque hay que pensar en el orden público y hay que pensar también bastante en la comida la comida es importante la comida es muy importante creo que voy a pillar el de Posidón finalmente casco de barco de nivel 1 uff o pillo mejor el bosque sagrado el bosque sagrado creo que al final va a ser mejor, ¿no? eso sí esto, el problema aquí por ejemplo es que el alimento está en menos 4 esto está, obviamente están ambos en menos 4 y esto está en 8 por lo que ¿qué significa eso? que aquí lo que debería ser eh, lógicamente aquí estamos en Larisa lógica no, perdón en Pella lo que debería ser lógicamente sería pillar alimentos vale pues eso es lo que haremos eso es lo que haremos pillar alimentos pillar alimentos vale son 1300 por lo tanto necesito dinero eh, así que se van a tener que aguantar no lo sé yo si se van a tener que aguantar o no, ¿eh? en el siguiente turno podría conseguirlo pero fijaos 0 ¿vale? me mola que esté en 0 bueno, ¿vale? podremos aguantar así un turnito espero yo que sí así que nada eh, eh, eh vale, nada eh, eh, no que se me había ido la olla finalizamos turno y vamos a ver uff madre mía, ¿eh? madre mía esta serie me está encantando junto con la otra que tengo tratado de paz dice Macedonia vale supongo supongo que la paz vamos a aceptarla ¿vale? ellos son los que han dicho que quieren paz yo luego le diré que quiero agarrar pero bueno vamos a aceptar la oferta tranquilamente ya que nosotros ahora mismo nos estamos rebajando sí pero es que esto es una nueva Esparta si fuese la antigua Esparta habríamos dicho que no y habríamos muerto o habríamos sido aniquilados bastante a ver, fijaos tratado de paz Epiro Epiro se va a cagar chaval, Epiro no Epiro va a ser hombre, también me podría no, Epiro no cancelar vale, ya está a Epiro lo eh, eh, eh fijaos fijaos pero que motivado Epiro, ¿no? vale, aquí lo que vamos a hacer es jugarla ¿por qué? Pablo, ¿por qué vamos a jugar? pues lógicamente porque es que hay que jugarla esto si no vamos a recibir bastante daño y tenemos caballería la máquina seguramente me va a suicidar a la caballería y no tengo ganas así que nada vamos a jugarla Epiro viene a por mí desplegada 540 fuerzas del contrario el orgullo de Agamenón pues ya sabéis qué pasó con Agamenón la verdad es que no me acuerdo eso es de Troya, ¿no? Agamenón el rey Agamenón al final conquistó Troya sí, yo creo que sí y aquí les murió pero bueno, en fin los demonios de Polemos podrán con Epiro y con el orgullo de Agamenón así que nada al combatir muy bien genial parece que tarda muy poco hoy, ¿no? hmm en fin está la fuente hoy lo voy a dejar mira, hoy estoy contento y voy a dejar lo que viene siendo esta pantallita de carga los débiles sufrieron lo que... muy bien muy bien pues nada fijaos dónde vamos a luchar aquí es donde vamos a luchar en un medio de río qué guay, ¿no? bueno, bueno, bueno aquí tengo yo la ventaja supuestamente bueno, no no, en realidad no tengo la ventaja del todo, ¿no? bueno, son ellos los que me atacan a mí así que nada venga vamos a empezar ya a poner unidades porque aquí hay tan pocas tan pocas hay 85 ¿en serio? es que no sé si poner a... venga, vale sí voy a poner en cabeza a nuestro general espero que no haya tomado una mala decisión vamos a darle a comenzar ya porque tampoco es plan y... vamos a ponernos yo que sé una cosa así una cosita así, venga y estos que empiecen ya a disparar colega ahí, corriendo estos otros que vengan por aquí y estos otros que vengan también por aquí genial uy ¿estos qué hacen? peltasta no vais a poder disparar vale, ya estamos disparando pero lo suyo sería fijaos fijaos que feo la estructura esta fijaos que cosa más fea tío pero bueno es que quita quita la ambientación del tirón porque tú estás viendo esto y luego te pones a ver esto y dices ¿esto qué? ¿una catarata? ¿de césped? ¿esto qué es? madre mía pero bueno aquí está el general el muy listillo me cago en panini pero bueno vamos a acercarnos más a ver si podemos llegar a por ellos me encantaría no, pero me voy a quedar aquí ¿por qué? porque aquí cuando me ataque voy a poder perfectamente atacar yo por los ladetes y va a ser una cosa espectacular espectacular fijaos 120 vale vamos a posicionarnos un poquete fijaos a ver a por dónde van a por ellos ya vale y estos a por ellos ya rápidamente y que no quiero que que disparen a mi general la verdad vale a por estos hablando de general Cleónimo Cleónimo es buena gente vale y ahora ya vamos por la retaguardia y vamos aquí a ayudar un poquete es más vamos a atacar también que cojones ¿no? venga vámonos vamos a quitar esto y vamos a quitar esto que podremos chaval la que se van a comer vale vamos a poner vale aquí estoy teniendo yo un problema y es con esta unidad ya que deberíamos atacar aquí esta unidad debería atacar aquí y debería mantener la formación aquí tenemos un problema con los peltas tan ligeros como estáis viendo mi general está empezando a caer este es el general contrario así que venga por él rápidamente a por ellos pero vamos a tope es que fijaos como están me han dado toda la retaguardia me han dado toda la retaguardia eso sí nuestro general está empezando pero bueno no pasa nada vamos a atacar por aquí 40 38 perfecto ahora por esto sí señor y ahora a por a terminar ¿no? la casa vale perfecto aquí entramos atravesamos las lanzas o las picas aunque no del todo bien como a mí me gustaría así que vamos vamos a irnos vamos a irnos porque no me mola no me mola vale aquí vamos a disparar por la retaguardia al general y si os fijáis el nota este sí sí amigo mío a ver a por quién vas compañero porque te la vas a llevar te la vas a llevar compañero te la vas a llevar no te va a dar tiempo no te va a dar tiempo venga 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 toma ya sí ahora intentar intentar cerrar las picas pero ya es demasiado tarde porque estáis completamente rodeados eso sí estos no pero bueno aquí podemos incluso ah no no lo voy a hacer a ver cómo está su general su general está cayendo a tope con la cope así que genial uy tengo aquí caballería y todo no me había dado cuenta vale pues nada vamos a por Cleónimo gran amigo mejor muerto y esto van a pillar y esto van a pillar ahora vamos como que yo me llamo Pablo a ver llega una, dos y tres y fijaos entra caballería madre mía madre mía madre mía madre mía vale vamos por aquí fijaos deberían caer voy a echar un poco a la caballería para atrás tampoco quiero perder mucho vale perfecto aquí seguimos disparando mientras este caballo va a morir este tío va a morir muere no muere no muere muere no sabía en fin estaba casi claro ¿no? vale y por la retaguardia a la carga a la carga fijaos toma en todo el cráneo toma en todo el cráneo venga vamos vamos si venga chaval flipo fijaos como está todo esto madre mía una lucha aquí intensiva el general enemigo muerto si señor eso es una dura es más me atrevería ojo ojo me atrevería a decir que ahora mismo están huyendo prácticamente van a huir que estaban tintineando pero no no están tintineando vale pues nada una carguita aquí potente y fijaos madre mía a ver si mi caballería mata a alguien ¿no? estaría bien que matase a alguien fijaos huyen 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 vale huyen una unidad todavía quedan dos así que jeje hay que tener precaución vale caballería lo primero fuera aquí la caballería fijaos como están huyendo estos me encantaría ir a por ellos pero no voy a poder y vámonos corre corre que no quiero perder la unidad y aquí vámonos con el general corriendo corriendo a donde vas general a donde vas a donde vas por aquí por aquí venga compañero que te pierdes vale acabamos de perder una unidad por mala suerte ah no 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 seguimos con la unidad ¿no? o no o la hemos perdido no lo sé creo que la hemos perdido pero bueno vale vamos a irnos para acá corriendo no 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 para acá venga corre 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 vale esta unidad pues ya está perdida totalmente y esto a ver si se pueden poner por aquí o algo tío y ahora como entramos venga 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 podemos tiki taka salinas tiki taka entraría con la caballería pero es que me haría más mal que bien la verdad fijaos como luchan si señor si señor esos espartanos por favor vamos vamos será un combate lento lógicamente aunque los contrarios han perdido el general también me puedo aprovechar de mis habilidades que para ello las tengo y utilizarlas ¿no? venga vamos a darle un poco de miedo para que huyan más rápidamente además estaban a punto de huir fijaos ya van a huir espero que pronto huyan huyen 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 y aquí masacre fijaos atravesando lanzas atravesando cabezas con las lanzas no 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 continuar chaval continuar que 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 chaval aquí se continúa aquí se continúa y se mata a todo el mundo aquí se continúa y se sigue matando a todo el mundo mientras tanto fijaos los rezagados toma chaval ahí ha habido un corte de pierna lo que pasa es que no se ha visto bien por lástima pero bueno fijaos bien la caballería si señor ahí rápidamente y a por quien vas tío ve a por estos compañero venga vamos vamos ahí está ahí está una buena carga se levantarán supongo que si no o no o no se levantan genial mira otro muro y este que tu que te cuentas compañero tu que te cuentas mira este está cagadito venga si si huye 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 que no tienes otra cosa que hacer eh muchachote no tienes otra cosa que hacer venga acabar con ellos acabar con ellos vámonos vamos 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 ahí está si señor venga venga chaval fijaos pisa el cráneo a este y tu que toma chaval en todo el corazón si señor si es que la puntería fijaos fijaos estos dos van a morir estos dos van a morir este ahora mismo ojo ojo que te ha dado tío no vas a hacer nada ahí está joder ahí está si señor que muestra tu coraje he tenido un poco de benevolencia pero eh ninguna por favor ninguna vale pues nada ha sido todo una masacre para el contrario sobre todo para mi también pero fijaos fijaos las unidades de espartanos que luego se van a ir huachaval eh remante re ay no esa es la palabra tío en fin da igual abandonamos batalla finalizamos batalla madre mía madre mía que combataco no que combataco wow espero que en este capítulo que lo intentaré hacer más corto de 40 minutos a ver si lo consigo alguna vez fijaos hemos perdido a 160 pero ya han perdido a 500 prácticamente o a 4 mejor dicho a 460 o sea 300 hombres más yo nosotros éramos 370 y ellos eran 540 pero es que nosotros teníamos caballería que no hemos utilizado porque no la hemos utilizado y ellos además tenían peltasta que como veis han hecho bastante bien su trabajo por lo menos este 54 y el general también ha hecho bastante que ha sido 60 nuestro general pues 123 151 no está nada mal y luego la caballería del terminal pues también ha hecho y bueno también los arqueros han hecho su papel que bueno habrán matado a 27 pero han estado quebrantando las armaduras del resto estos siguen vivos todavía pero no por mucho tiempo matar a prisioneros ah pues sí pues sí por mucho tiempo me cago en panini en fin da igual como se ha ido para este lado nosotros podemos matarlos y luego ir directamente a por sí a por no me acuerdo de cuál era su región la verdad su región no porque la región suya también sigue siendo joder como estoy yo y con los nombres no que no me acuerdo de nada sigue siendo no me sale el nombre no me sale el nombre no me sale intriga política vale ascenso ascenso conseguido genial ¿no? eso es bueno fijaos estamos en primavera seguramente no estamos en invierno pero bueno lo que os decía es que como se ha ido para acá podríamos ir a por ellos pero no vamos a hacerlo ¿por qué? porque prefiero ya directamente atacar aquí cargármelos eso sí bueno 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 mierda vale pues tenemos que huir tenemos que huir tenemos que huir tenemos que huir me cago en panini chaval a no ser es que tenemos que huir vale vamos a huir tío ya lo dejaremos para otro lado necesitamos joder reparar nuestras me cago en todo que no me sale el nombre restablecer nuestras unidades fijaos la bruma que me he metido de nubes y nada pues vamos a ir para acá y vamos es que he perdido el tiempo en verdad es que madre mía es que las ciudades en realidad están muy bien fortificadas y tienen bastante personal dentro ¿no? si además tienen todos estos me cago en panini en fin da igual iremos iremos a por ellos tranquilos menos 5 tranquilos que ahora yo pongo esto en plan a ver yo pongo impuestos así y no pasa nada menos 400 eso es demasiado tú eso es demasiado a ver así sí menos 62 eso está muchísimo mejor bien ahora con estas unidades que sí son potentorras porque encima tengo bastante proyectil no es que sea un proyectil de súper calidad pero sí que está bastante bien así que nada vamos para acá y este se va a meter aquí menos 10 es que me cago en panini tío menos 10 es que no puedo es que no puedo es que no puedo largarme que no vale pues nada que se largue este aquí es que no puedo largarme tío del sitio menos 3 además vale este que se quede aquí entonces mientras ella apoye un poco a ver menos 0 vale bueno menos 0 ojo menos 0 más 0 como queráis llamarlo vale y es que es complicado como veis es bastante complicado eso están bastante bien como veis más 4 pero esto lo que voy a hacer ahora sí es pillar orden público más 2 o o alimentos y más 2 de orden público que es lo que yo quiero 1300 me quedo me quedo con 200 menos 62 pero va a merecer la pena eso sí son 3 turnos te espera pero bueno merecerá la pena así que nada tenemos que finalizar ahora la batalla la batalla no el turno perdonad que se me va la olla y tengo miedo no mucho pero porque tampoco veo que me pueden atacar demasiado y si me atacan pues podré huir digo yo además mis unidades como veis están bastante bastante potentes no de fuerza en fin mi general no aumentado de rango eso me fastidia un poquete pero bueno en fin llevamos ya 20 minutos prácticamente y joder y parece que no hago nada es que la partida la verdad no es como en el Empire Total War o en el Rome 1 Total War o en el Medieval 2 Total War por ejemplo las batallas me gustaría hacer una serie de esos juegos del 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 napoleón no del napoleón no de no sé por qué pero los nombres se me van se me van el napoleón no el otro el otro juego no me acuerdo además el napoleón no lo tengo yo yo tengo el otro Empire Total War eso han descubierto si ya sé que Timandra está ahí por cierto hablando de Timandra Timandra no tiene mucho sentido de que esté aquí así que vámonos para acá y que intente ayudar aquí pues haciendo lo que pueda ¿no? digo yo bien facción destruida sardes pues genial a ver si arde a ver mientras tanto como veis está en 6 si me quito está en menos 4 es lógico es lógico pero por suerte ahora voy a entrar ahora entraré aquí y bueno no 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 aquí mejor todavía y más 8 ¿vale? o aquí venga más 8 y si entro será más 11 vale vale esto es lo que lo que quería saber como veis está en menos 1 y ahora con este no con este aquí ¿vale? que me ha asustado estará en 0 o en más 1 o en 0 esperemos en 1 genial mejor todavía mejor todavía hombre mejor 1 que nada vale y luego ya iremos a por esta facción y la exterminaremos o eso espero la verdad yo creo que mis unidades podrán ¿no? además mi general fijaos lo que tiene a ver si yo creo que si o sea como veis aquí más todo es al orden público y eso es bastante bueno si se lo puede poner a otros generales mejor que mejor en fin primavera supongo y uy aquí está lloviendo madre mía aquí tenemos un puerto como veis ingreso 83 solamente es muy muy poco pero bueno es lo que hay ahora mismo tampoco podemos hacer más nada en que bueno sí ¿por qué? porque está ah amigo está en menos 1 porque yo me he ido de aquí me cago en panini con toda la tontería tú me cago en panini y además joder vale lo que sí que puedo hacer vamos a ver lo que sí que puedo hacer no llego aquí no llego en serio porque me cago en panini tronco es que en esto esto es no sé ya ni hablar ¿eh? ya no sé ni hablar tronco ya no sé ni hablar bueno pues nada intentaré llevar a este por aquí y luego en el siguiente turno llevarlo para acá a ver si están todos más contentitos ¿no? porque joder es que encima pierdo menos 5 ¿habéis visto cuál es la diferencia? claro aquí era más 2 y ahora se ve que es menos 1 lógico vale pues nada finalizamos turno no hay otra cosa que hacer a no ser que queramos perder dinero cosa que yo no quiero y no no lo voy a hacer así que nada finalizamos turno y vamos a ver qué tal madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía espero no sé espero si tengo que hacer una batalla grande la voy a guardar más que nada porque no sé si voy a tener mucho espacio en el disco duro vale me quedan ahora 20 y algo de gigas y una una partida de esta pues me ocupa 20 gigas prácticamente a ver sus ofertas pacto de no agresión vale vamos vamos a ser tranquilitos con ello pacto de no agresión y ya está o sea aceptamos sí 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 lo que tú quieras compañero aquí está lloviendo un poquete y vamos a ver persia muy bien de momento pues no vemos tampoco las facciones contrarias más que nada porque ni siquiera las conocemos todavía precio fijo ya la ya la tenemos y ahora sería muy importante mierda mierda bueno era una tontería en verdad no pero en fin además me gastaba 1200 1300 de dinero y tampoco tampoco iba a ser tan interesante aquí como estoy menos 2 ojo que cada vez estoy peor pero lo bueno es que lo bueno es que si llegamos a cargarnos a esta ciudad la obtendremos y ojo aquí fijaos esto se va a luchar y se va a ganar lógicamente vamos vamos que si se gana madre mía que si se gana vale tengo caballería y en buen estado perfecto voy a guardar voy a hacer un guardado vale ya estoy aquí madre mía que había salido un momentito también ya de paso a ver echo ya el guardado y atacamos simplemente bien cuidado tenemos caballería del general el cual me voy a cargar porque además va a ser fundamental que me lo cargue porque este general va a ser el general de todos por lo tanto al cargarmelo va a disminuir la moral de todos los demás lo cual va a estar muy pero que muy bien como veis tienen pues multitud que es basura tienen ojo tienen honderos y arqueros que eso ya está un poquito mejor y no sé si mis honderos podrán con ello yo espero que sí yo creo que sí la verdad luego por aquí tienen barcos así que tardarán en desembarcar no lo sé la verdad supongo que podremos esperar al desembarco y cargarnos esta unidad si yo creo que sí porque esta llegará antes y esta igual yo creo que sí así que nada vamos a darle a cargar y hago un cortecito o se queda pillado vale tío me he asustado el terror de Deimos los señores del mesogeos y flota de guarnición y ejército ojo vale ojo porque esto es una épica batalla porque fijaos cuántos son 1300 1400 prácticamente o sea casi 1400 bueno y con este si 1400 podríamos decir perfectamente así que bueno vamos a ver qué tal vale pues ya estamos aquí condiciones climatológicas pues no 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 yo creo que así estaría bien creo ¿no? bien fijaos aquí vemos la caballería contraria y voy a ir a por ellos pero rápidamente fijaos la costa vale 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 es que ha sido una cosa rara aquí fijaos ¿no? fijaos la diferencia de dientes de sierra pero bueno vamos a madre mía vamos a empezar a agrupar unidades este lo vamos a dejar por aquí este aquí agrupamos sí señor y hacemos así genial muy bien muy bien luego tenemos es más es más vamos a meter a este vamos a desagrupar y vamos a meter a este aquí hasta aquí genial ahora ya sí bueno mira así también queda bien agrupamos y luego estos tres por aquí agrupamos y estos tres por aquí y agrupamos perfecto luego caballería por aquí agrupamos y comenzamos sí señores sí señores vale para adelante como los de alicante y esto igual a ver esto sobre todos de momento bien y esto es igual venga para acá rápidamente fijaos en el mapa fijaos en el mapa este día por lo cual a ver esto se puede hacer así bien se quedaba fijaos vienen aquí tropas que vendrán por la retaguardia no sé por dónde desembarcarán hombre creo que van a desembarcar por aquí pero deberían desembarcar por aquí ¿no? digo yo y esto es igual estos son arqueros así que cuidado por aquí me ha parecido ver antes una tropa o algo así que hay que tener fijaos fijaos así que hay que tener cuidado y hay que ir rápidamente a por el general antes de que se escape antes de que se escape y va a ser ya o sea va a ser ya no lo siguiente vámonos corriendo corriendo pero a saco tú vale este tío va a ser el que cargue más tarde y este va a ser el que cargue antes ¿por qué? porque este tiene menos fuerza por lo tanto es más prescindible en cambio este no vale 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 a por esto multitud vale sí venga cargamos aquí a esta multitud nos lo cargamos ya han venido corriendo vale cuidado 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 vale cargamos aquí y cargamos aquí vale mientras tanto mientras tanto ¿qué pasa aquí? pues que tenemos que seguir avanzando eso está clarísimo bien bien fijaos estamos aquí cargando contra ellos y espero que con estas con estos señores pues podamos cargarnoslos vale bien mientras tanto estos arqueros se van a quedar por aquí más rezagados a ver no van a disparar ya arqueros no honderos perdón y van a disparar ya ahí está y esto es igual venga a disparar cuando podáis que necesitamos cargarnos lo que viene siendo al general 50 ojo todavía quedan un montón eh pero aún así esto venga tenemos que ganarlo vámonos vámonos fijaos de 50 han pasado a 40 o sea en 0,37 30 fijaos se me laggea el juego de todas las vidas que están perdiendo ahí 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 fijaos si señor y estos acaban de llegar para poder vámonos 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 vale vámonos 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 para atrás vámonos para atrás y estos que hacen aquí fuera también fuera bien los honderos los honderos ahora mismo que se mantengan aquí en esta posición y perdón en esta posición ahí está mucho mejor y estos otros que se mantengan en esta otra vale perfecto llegamos tranquilamente madre mía pues lo he hecho bastante bien eso sí la caballería está semi perdida lo cual no me mola nada ¿por qué no te mola Pablo? porque la caballería es la que va a tratar de cargarse a todas las unidades contrarias fijaos aquí vamos a poder perfectamente vamos a aguantar genialmente y aquí lo que vamos a hacer es empezar bueno todavía no vamos a ver a por estos piqueros ya por favor a por esos piqueros ya vale ahí está focus y de momento lo ves chaval vamos a llevar a la caballería por aquí me cago en 10 lo ves aquí estamos perdiendo un poco pero bueno vamos a intentar hacer que huyan al menos ya que aquí no me están dando en esta unidad así que nada esta mientras que se quede quietecita perfecto vale aquí estaremos vale aquí también hay que rodear un poco la verdad pero ahora rodearemos con esta otra unidad vale aquí ya podemos empezar también y aquí ya hemos rodeado lo suficientemente bien vale a por ellos y esta unidad se va a ir para luego atacar fijaos 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 y ahora mi caballería a por ellos ya rápidamente 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 vale mira ya han muerto o sea es que más rápido no lo siente vale ahora honderos nada por aquí fuera fuera luego estos otros aquí tampoco quiero que hagan nada de momento a ver estos honderos deben morir aquí el problema madre mía pero por qué no corren corred corred vale de momento esta unidad no el general que se quede aquí paradito que tampoco puede hacer mucho más y esta chaval son muchos vale mientras no nos podemos quedar parados tampoco no nos podemos quedar parados debemos avanzar debemos avanzar debemos avanzar vale mientras tanto sigamos por aquí ahí está vale nuestra caballería está allí está atacando vamos a seguir intentando atacar como veis estamos perdiendo hombres y demás pero bueno lo que hay es normal fijaos aquí vienen jabalineros vámonos estoy aquí corriendo por favor al menos mantenido la caballería que es bastante potente vale vámonos a por estos vale bien prácticamente vamos a quitar a este y vamos a quitar también a este prácticamente no está mal no está mal nada mal bien por otro lado tenemos aquí estas unidades que van a avanzar todavía más si cabe vale es más a lo mejor me los podría cargar a flecha fijaos que no pueden ya irse más lejos prácticamente no se pueden ir más lejos madre mía los tenemos casi encerrados no 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 tranquilos compañeros tranquilos vale a por estos no a por estos a por estos estos tienen son honderos si perfecto a por estos y oplitas de la mincia vale genial vale 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 a por estos también madre mía madre mía locurón locurón chaval locurón aquí tenemos lanceros nos enfrentaremos con el general a ver si podemos vale perfecto perfecto así vamos a intentar entrar por esta zona ahí está y estos otros deberían venirse para acá y atacar la verdad tampoco van a hacer mucho persiguiendo estas unidades cuando pueden hacerlo otros ¿no? genial aquí vamos a quitar esto y venga a por ellos chaval más atrás y tienen la mar madre mía chaval madre mía que guapo si señor y aquí rodeado nos están dando por la espalda espero que no ¿no? vamos a atacar aquí también vale perfecto aquí estamos ganando aquí también supongo empezaremos a ganar ya vamos a quitar esto para empezar a meternos profundamente en al cuerpo a cuerpo mi unidad de caballería sigue ganando aquí a tope con la copa o sea ¿cuántos son señores? 8 fijaos que ejército tan bueno que tengo ¿eh? vale 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 huyen huyen esa es la maldita desgracia que tengo y es que están todos ahí en la línea que huyen todos aquí lo único que puedo darle finalizar porque no hay otra cosa así que finalizamos y creo que lo dejaremos por aquí y ya en el siguiente seguramente en la siguiente partida fijado éramos bastante igualados pero su ejército era de mucha peor calidad aún así nos hemos cansado de ir de un lugar a otro y demás y de ahí que también hayamos tenido bastantes pérdidas aparte de que ellos también tenían mucho proyectil y al final se nota ¿no? pero bueno nuestra nuestra valentía y sobre todo soberanía pues ha logrado la victoria así que nada perfecto un cortecito y volvemos bueno pues ya estamos aquí fijaos pim pam pim pam y sí señor nos lo hemos cargado genial madre mía pues ya queda muy poco al final va a ser nuestra lo que viene siendo víctimas restante 700 y cuántos nos cargaríamos enemigo capturado 0 ah no 108 ¿no? vale o sea él no me ha capturado nada y yo a 108 pues vamos a matar esos 108 me cago en panini incrementar el rango pues claro que lo incremento ahora mismo ahora mismo a ver definir tal tal fijaos este es el que tiene muchísimas cosas ¿eh? ¿cómo se llama este? este era este era no me acuerdo ¿quién es este? ¿quién es este? ¿quién es tu? di tu nombre efectos no estos serán los efectos como bien dicen foibo vale ¿en serio te llamas foibo tío? bueno da igual foibo tiene nombre de que le gusta a la gente ¿no? en fin vamos a ver que tenemos por aquí para mejorar oh ¿y esto? más 2 a la moral más 3 a la moral de unidades en luchar territorio propio o aliado mejor este ¿no? bardo galo vale si se lo podemos poner pues mejor que mejor ¿no? digo yo y esto o tengo que elegir entre una de estas y otra de aquí del seguito no, no creo yo que no vale aquí nada aquí tan a ver más 8 a la capacidad de movimiento cuando es un general y más 2 a la astucia y más 8 a la capacidad y más 2 a la astucia o sea esto es lo mismo tronco cuando es un almirante ojo y este es cuando es un general ¿qué hago? más 8 a la capacidad de movimiento vamos a seguir con guerrero es que no sé si lo haré es que a ver a ver a ver a ver creo que sí creo que debería seguir con un guerrero ¿no? porque y esto esto que me va a dar después más 2 a la astucia sí, muy bien y más 8 a la capacidad de movimiento cuando es un general podremos desplazarnos más rápido venga, venga vale sí, me gusta y esto ahora también podemos vale pues más 2 de moral genial ¿no? perfecto perfecto aquí tenemos más cositas que hacer ya lo haré luego y aquí ojo llegamos fijaos que hay otro ejército aquí me cago en panini pues esta ya esta ya esta ya esta ya no se puede hacer ahora ¿por qué? ¿por qué? porque joder llevamos ya bastante tiempo ¿no? así que nada lo único que voy a mirar no, tampoco voy a mirar más nada en fin espero que os haya gustado tenemos una épica batalla también en el siguiente turno o incluso bueno, mejor dicho en el siguiente vídeo y seguramente podría ya confirmar que Apolonia sería nuestra así que nada espero que os haya gustado como siempre fijaos como mi imperio de Esparta se está expandiendo Atenas Larisa Pella y en el siguiente vídeo espero bueno sí en el siguiente vídeo espero que Apolonia y en próximos Pulpudeva que ya ha sido conquistada por lo que viene siendo Tibis y como veis aquí está en menos 84 y menos 7 por lo que significa que están teniendo problemas y sería bastante bueno atacar a ellos ¿no? además antes de que empiecen a como son bárbaros antes de que empiecen a a crear su religión o sus rollos ¿no? así que nada espero que os haya gustado como siempre como veis tenemos bastante comida eso sí y tenemos aquí un turno en el cual va a haber más orden público fijaos de menos 2 va a pasar a 0 supongo y aquí están todos descontentos en fin espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver adiós